Y aquí están las canciones más importantes de la balada pop, por eso los dejo con nuestros amigos de Boon FM. Desde la cabina Boon, la estación que hace Boon en tu corazón, mi nombre es Kevin, aquí está el top número 3, ellos son Maná, invitada especial Shakira, la canción se llama Mi Verdad. Top número 2 para la música del Pacífico, aquí está en Shock Keep Down, su canción se llama Cuando Te Veo. Pipe Bueno, el artista del momento está ubicado en la posición número 1, su canción se llama Te Hubieras Sido Antes. Tú aún no eras tan indispensable.